Corto boca con Neri, Vilo, cantalo, 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 llegó el empate, goooool, goooool Había falta de leto a Saúl y Suga, la hay de ventaja porque la tiene muy bien y jugando Calvo Otra vez Rodrigo Palacio busca su lugar en el área, Vilo, Vilo GOOOOOOOL De boca Lo pedís, lo tenés, 35, se tenía que abrir, tenía que abrir lo que me lo 35, gana boca, Danús, 1 a 0 Arriba, Vataglia, Gago, Vilo, GOOOOOOOL 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 De boca, ¿quién lo hizo? Gago, Insuba, Vilo, Vilo, VILOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 Amagando frente al Peté González, lo tiene otra vez al chelo delgado, ya se acomodó la defensa de gimnasia, se quiere acomodar el chelo para la zurda La pone por abajo, bien para el pocho, el pocho, tiene el gol Vilo GOOOOOOOL 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 Le boca GOOOOOOOL Tiene el gol Vilos, y Vilo facturó Vilo, 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 Palermo, está el descuento, sí, gol de boca GOOOOOOOL 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 De boca Martín, 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 Palermo Ahora, ahora el partido está 3 a 2, el lío que se armó Boca descuenta Se va a redimir En el costado Vilo, escapando sobre Cristaldo Llegará sobre el sector opuesto Palacio Y Boca le ganaba 2 a 0 a Cerro Porteño Aquí parecía El conjunto de Basile predominaba Vilo, se escapó, Vilo, no lo pudo agarrar en pena Espera el pocho, Vilo al segundo palo, está Palermo GOOOOOOOL Palacio, gol GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOOOL Goooooool Troca a RRRRRRRR RONRETRICOR ... Championships, BOOM по biliyor Alzado de literatura Ok, salen a 3, iDRIGOS espera Palermo, espera Insúa sigue Vino, va el blanco, le va a partir, viene Vino espera Palacio, va para Palermo va para Palermo, Palermo en el segundo, Palermo está ¡Gol! ¡Gol! ¡Divoca Palermo! Y los de Lujo para Delgado, ¿en qué termina? ¿Termina en el tercero de Boca? ¿Termina en el tercero de Boca? ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol!